hola voy a armar una un receptor de enlace que vendría siendo este era de un equipo que me trajeron y y después lo compré así que voy a voy a armar este mismo enlace que estaba funcionando con el que voy a reemplazar que era éste ya no voy a utilizar este circuito voy a a modificar un poco el circuito del transmisor de fm que utilizo le voy a cambiar la bobina voy a dejar solamente el oscilador y la parte del pll con la parte de alimentación también para que sirva solamente de pll y esto lo vamos a utilizar con esta placa también y vamos a completar el enlace después se va a hacer el un filtro pero eso lo vamos a ver más adelante ahora voy a preparar la placa que es esta yo la tengo hecha esta placa la voy a dejar disponible para que la puedan hacer esto ya está aprobado este circuito bueno este es el original pero ya le hice copia este es el circuito que hice que intenté copiar a mi manera no estamos no está muy no está muy prolijo pero yo lo entiendo también lo voy a dejar disponible para que lo copien están todos los detalles de las bobinas bueno aquí esto utilizaba una bobina acá pero no sé por qué la saqué y acá también utiliza otra pero la alcance a copiar tengo la son estas dos aquí está la bobina que se utilizan el resto de piecitas creo que está completo así que eso es lo que voy a hacer ahora lo voy a hacer partiendo de esta placa que ya la tenía hecha y no voy a hacer esta voy a hacer por hacer esta placa que falta perforar está hecha solamente por por esta parte pero tengo que marcar los puntitos y eso es lo que voy a hacer ahora no sé cuánto vaya a demorar pero voy a hacer el circuito completo desde cero no voy a mostrar de cómo se hace la placa porque eso ya está en otro vídeo y eso lo hace la máquina así que no 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 hay para qué mostrar esa parte pero sí tengo que ir perforando todos los hoyitos para llegar al al otro lado de la placa tal como acá luego de eso tengo que aislar para que no se vayan a no se vayan a juntar la los componentes de que encima los alambritos no vayan a tocar tierra porque ésta va a ser la parte de la superficie la parte de arriba que vendría haciendo esto y por el otro lado está la pista así que eso tengo que hacer estas perforaciones por el acnc no estaba bien ajustada cuando hice esta placa entonces tengo que pasar a la placa y pasar las perforaciones para el otro lado pero no es complicado al no hacer eso la cnc evito dañar la la broca porque en la en la parte de donde pongo las placas es una superficie de vidrio y algunas veces se rompe la broca cuando perfora el vidrio entonces para evitar eso lo dejo un poquito más arriba y que no llegue a hasta el otro lado para no dañar la broca la fresa así que por eso que no tengo no está terminada estas placas no me la terminó la cnc quedo atrapado así que voy a tener que meter más ya me he perdido donde iba así que voy a empezar a repasar todo otra vez así que voy a repasar todo así que voy a repasar todo así que voy a repasar todo he he i he i i i e e e ¡Gracias! 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 Creo que ya está listo ¿No se falta uno? ¡Gracias! Ya, con eso estaría listo Ahora Con otra Con otro taladrito Voy a Hacer Esto, la parte de abajo Para que No se toquen Los pines de los componentes Voy a poner una broca Más gruesa Debería tener una más corta Pero Como no la tengo Voy a utilizar una Broca común y corriente Entonces Me voy a ir guiando por esta placa Que ya está terminada Esta es una Broca que se accidentó Se me quebró Y ¿Cómo era esto? Así Así Está Este chueco esto Por ahí sí No 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 Hay algunos que no se perforan porque van a ser parte de tierra por encima, por ejemplo ésta. Hay algunos que no se perforan. 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 Creo que ya estaría. Parecen iguales. Esto no es un punto, es una manchita. Pero creo que está ahí porque están 1, 2, 3. 1, 2, 3. Sí, creo que ya está listo. Entonces ahora voy a empezar a poner los componentes. Pero antes voy a echar un poquito de flux. Hecho en casa. Esto es resina. Está pegada. Ahora no. Esto es resina con alcohol. Que es para conservar el cobre que no se oxide. Y también favorece un poco la soldadura. Esto se va por lo rápido. Lo voy a dejar secando un ratito. Y por mientras voy viendo los componentes. Voy a poner los zócalos. Creo que es de 14. No. 16. 16. 20. 10. 20. 25. 18. 20. 3. 21. 32. 22. 31. 3. 32. 32. 32. 43. ¡Vamos! 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 Seguro que esto me va a tomar varias horas pero! seguro que no a todos les va a gustar tomarse todo el tiempo pero lo pueden adelantar adelantan el vídeo y ya no ven esta parte que queda de la taberra son las 4 de la mañana y yo creo que esto va a estar listo cuando esté amaneciendo no tengo más tiempo temprano para hacer este tipo de cosas vídeos así que siempre voy a cuando suba vídeos lo voy a hacer hasta ahora que está más tranquilo no me toca trabajo así que es el horario que le puedo dar para hacer estos vídeos para el foro ya estamos con eso además tengo una placa que está hecha la voy a ir mirando desde el computador ya que hay algunos componentes que pude haber cambiado los valores entonces me voy apoyando con la placa que ya hice y que está aprobada ahora sí por ejemplo este potenciómetro este ajuste acá no sale el valor pero en el vídeo o sea en la imagen que tengo es de 10 kilos cuando no se protege la placa con ese flux queda de esta manera que así de oscura y esto también la tengo de la misma fecha que hice esta otra y ahí se ve la diferencia entre una y otra esta está oxidada y esta está protegida que ese calor donde va esto? aquí o no? si por ejemplo aquí hay una resistencia que es de 120 ohms pero la reemplazo por una de 100 creo que ese valor no es crítico así que se puede reemplazar acabo de tener resistencia de 100 pero de un cuarto de W acabo de tener resistencia de 100 pero de un cuarto de W un poco más grande que son las que tengo por acá debajo 1,5 1,5 2,5 1,5 1,5 1,5 1 un día sí 1,5 1,5 5 1,5 1,5 2,5 Acá lo alcanzo a ver en el circuito, pero esto es de 18, 180. 180, pero puede ser reemplazada por 100 kilos, entonces van 100 kilos, esto es para la ganancia de la tapa de audio, esta resistencia, y acá van otras, 7,8, 6,8, 2, Vamos a ver. 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 Me equivoqué. 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 Y ya está. Y ya está. Y ya está. 33. Y ya está. 33. 33. 33. 33. 33. 33. 34. 34. 35. 35. 36. 33. 34. 35. 35. 35. Gracias. 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 Itá acá Les quería poner música, psychiatrist, pero como va esto a YouTube, no se puede. Bien. las resistencias las resistencias las resistencias esto que valor es 17 no alcanza a ver creo que no, 200 no 1,1 kilo y 1 mega y 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 270 pequeñitos ohms y y y y resistencia de un puerto un cuarto de watts 4,7 y 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 es que hay algo que me equivoqué copie mal es un puente así que voy a tener que hacer el punto acá así que voy a tener que hacer el punto acá así que voy a tener que hacer el punto acá creo que está en toda la resistencia no, falta esta 15 ohms y ya la reemplazo 15 ohms va con serie con el instrumento de microtensómetro así que no tengo 15 ohms, voy a poner 22 ohms ahora creo que ya está en toda la resistencia y ahí están todas las resistencias, ahora faltan capacitores y resto voy a sacar las cajitas, las voy a dejar acá cerca en este orden y ya apenas la veo, 103 y esta gorda que hay acá no la alcanzo a ver, me falla la vista, estoy muy cansado como ya es tarde son las 426 veo poco 68 68 bf's y ya está y ya está o noto y ya está y ya está 22 me equivoqué esto sol de mal esta cosa si lo sol de mal voy a tener que sacar el zócalo me equivoqué no importa sale facilito me voy a equivocar en varias cosas pero me tendré que dar cuenta de dónde me estoy equivocando en algún momento que no canse las piezas estoy trabajando de las 2 de la tarde de las 14 horas paré un rato para ir a comer a las 4 de la tarde si de las 14 a las 4 paré hasta las 4 y media de 16 a 16 y 30 y después fui a comer como las 1 de la mañana si a esa hora comí entonces tengo que sacar esto y correrlo un poquito más para acá ahí se notan los dos pines que estos pines tienen que estar libres oi oi ¡Gracias! 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 ... Entonces estoy un poquito más para el lado ¡Ahí! Ahora sí no pasa nada Estas son las dos patitas nuevas Puedo haber usado otro zócalo pero un zócalo más A ver, esto Creo que sí quedó Voy a poner una luz por debajo Para saber si quedó más o menos bien Cuando pille la luz de fondo Voy a tener Pille la luz de fondo ¿Qué pasó con mi luz de fondo? Falló mi lucecita Ah, y aquí se cortó A ver Aquí fue yo Con mi lucecita Se habrán cortado los cablecitos A ver No, no, no No llega energía Al transformador Creo ¿Cierto? ¿Enchufado? ¿Cierto? 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 hay que cambiar el cable de corriente o por otro solo son unos cablecitos un cablecito cortado como cuando viene la gente y necesita reparar algo debe ser un cablecito cortado y si es un cablecito cortado aquí justo aquí uy me amarra se rompió a la basura entonces esta parte no me sirve porque estoy aquí no me entro por el endújero así que corto acá me sobra uno aunque eso se tanto pegate pegate esto es cable chino limpiando la punta ok 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 Ah, está acá. Gracias. 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 Probando. Ahora sí. Ahora sí alumbra. Entonces esto se queda fija. Acá. Y aquí le doy una vueltecita para amarrar con esto. Con un sujeta cables. Que vamos a hacer de esta bobina. Vente por acá. Ahí. Está complicado. Está difícil esto. Y esto se tapa así. ¿Dónde están los alambritos? Vamos. Ahí. Creo que era este. No me acuerdo. ¿Era ahí? No. ¿La otra vez? Tampoco. Ah. Ahí. Ahí. Ahí está. Ahí está. Ahora sí. Ahí está. Ahí está. Ahora sí. Y vamos en esto. Y vamos. Vamos a realizar esto. Voy a poner. Voy a tapar un poquito la luz. me falta una esponjita no importa vamos a usar esto aquí y ya se debiera no se ve nada por el zócalo el zócalo tapa la luz bueno, en fin creo que algo pasa de luz y no se alcanza a ver pero bueno no se ve mucho ya, no importa esto es una memoria y vamos a hacer esto que esto iba acá ahí y Aquí va la bobina Que lo voy a hacer al final Voy a poner estos capacitores gordos Que están acá 220 El otro Es de Churra, no alcanzo a ver otra vez Y 10 Sí, veo súper mal Veo muy borroso Temprano estuve soldando, haciendo antenas Y ya estoy Cansado Esta cosa es de Uno Uno pequeño Esto de acá Dice 10 Ah, pero si yo tengo lentes ¿Dónde están mis lentes? Súper buenos Y tiene lucecita No es tanto el aumento Pero hace que se vea un poquito más grande Y más claro Y sí, ayuda harto Tiene unos lentes que son intercambiables Lo saqué porque lo estoy limpiando Y se lo pongo Ahí Me pongo esta cosa Para ver mejor O sea, para ver Ahora sí que veo Entonces, ¿de cuánto era? De 10 Ahora veo de lejos Lo puse Lo saqué No No está los 10 10 Uy, que poquito de 10 Ya Esto va a acá Cierto Aquí ve el audio Salida de audio Y aquí va el Indicador de nivel El de señal En esta parte Con este ajuste Ya Con esa parte Esta es la parte de audio Creo que aquí falta algo Sí El capacitor Piñas Lo creo que es Lo creo que ahora me lo acerco y otro capacitorcillo este es el primer y único enlace que he armado vamos a soltar un poquito 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 no tengo esta pieza no la pillo si no pero aquí tengo esto lo vamos a ocupar luego aquí está el 10.7 ¿dónde están esas cuestiones? hace tanto tiempo que no saco esto ¿verdad? 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 cortamos? cortamos el exceso de patitas y vamos por aquí acá hay otro puente aquí lo voy a hacer de esto lo voy a hacer de esto ¿verdad? es un puente es un puentecillo tiene pinta de bobina quizás sea una bobina esa pequeña que está allí no está hay dos una aquí y otra acá quizás para qué serán y acá no pasa nada por el medio bueno transistores estos son los MPSH10 ¿dónde están los MPSH10? deberían estar en la cajita de los M M M M M M M P 102 no y no están no están aquí voy a parar el video porque los voy a buscar si no me va a demorar mucho llegaron me quedan poquitos M P S H 10 mete para dentro este otro este otro este es un MPSH10 es el mismo ve cómo va un patito para acá 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 un patito para allá otro otro MPSH10 aquí hay un capacito que no he puesto lentes que se ve clarito en esta cosa se ve súper bien a ver no está enfocando a ver si me está enfocando a ver si me está enfocando ¿Qué más? Otro Porque yo lo tengo a tierra Porque va a tierra Hoy día en la mañana Bueno, sí, en la mañana Como la 11 de la mañana Tenía que ir donde mi polola Pero no voy a poder ir A donde la tóxica Porque un cliente Quedó de venir Ayer 68 Y después me dijo Que no venía Así que Mire, mañana En el horario que iba a ocupar Para ver a la tóxica Y la tóxica Se puso venenosa Así que No nos vamos a ver Hasta el día Hoy es jueves El día viernes Se quedó revolcando En el suelo Y tirando veneno Para todas partes Pero bueno Hacen la pega Cuando se puede Se puede Estos ya no se ocupan O sí A ver ¿Quién es este? M, P, es aquí ya Aquí otro El pato del medio Va a trabajar 1, 2, 3 Transistorcitos Más este Que no sé que será Pero bueno Ahí voy a ver Ya Se acaban Voy a pegarlos Muchas patitas Que soldar Como que falta un poquito De temperatura O la punta Está muy sucia Según el Dice que es Tengo Celsius 280 Puede que esta punta Ya esté viejita Porque tiene Varios años Debe tener unos Esta punta De tener como Tres años Sí Como tres años No Antes de la pandemia Sí Como tres años Quiero que estas cosas Se aíslan por acá adentro Y ahí no transfiere Bien la temperatura Hacia afuera Y cuesta un poquito Más de soldar Entonces cuando se Cuando no solda bien Hay que cambiar La punta O limpiarla O apretar Apretar aquí Después de hacer Estas placas Todo 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 Lo ideal Sería Tenerlo Dentro De una caja Para hacer Las pruebas Así que Es posible Que tenga Que vaya a ser También una caja Para esto Y Y eso Es una cajita Simple O encima De una De una Latita Esto lo Podría poner Dentro de una caja De una pequeña cajita Compré hace tiempo Y no las he usado Porque no había Hecho Placas De esta Bueno Ni hace tiempo El año A principios Del año Pasado Cuando estaba Todo muy Escaso Ya No Voy a poner Los capacitores Y transistor Y algunos Capacitores Fijos Que hay acá Estos son Todos De poca capacidad Esto 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 Aquí En esta Placa Vienen De 6 PF Pero No tengo 6 PF Tengo 9 Y 10 Los De 9 Son Para 250 Volts Y estos Son Pequeñitos Como son Señales Voy a poner Estos Pequeñitos De acá De 10 PF No creo Que hagan Daño Uno Allí Otro Acá De donde Estoy sacando 10 10 10 Si A ver Acá arriba De donde Está la caja De 10 Son todos Si Estos capacitores Son malos Hay que poner Unos Que sean De buena Calidad Porque En el Ajuste Cuando Uno Esto Lo Ajusta Pueden Se pueden Romper Se rompen Fácil Son Bien Malito Habría Había Comprado De esto Pero Me di Cuenta De que Se dañaban Además Que Esto Es Plástico Y No Mala La Cosa Y Otro Otro Acá Falta Esa Cosita Que Aquí Que Es 103 Luego De esto Faltaría Hacer El PLL Que Este No Lo Vamos A Hacer Porque Es Viejito Voy A Hacer Uno Que Es Con Pantalla Digital Ya Y Que Aquí Iba Se Falando Ah Ya Transistor Para Este Transistor Que Es El Primero VFR 90 P En Esta Posición Con Lector Para A Y Y Esto Hay que tener cuidado con estas patitas Son finitas Finolis, finolis Son finitas Son finitas Son finitas Son finitas Son finitas Y este de acá A la tierra Y aquí Voy a poner un lambrito Que pase de un extremo a otro de la placa ¿Dónde era? Aquí Y ella Y aquí Y aquí Y aquí Falta Capacitores Utilizo estos pequeñitos Estos Estos tienen de capacidad Unidad 10 pf 10 pf Con cuidadito ¿Dónde está? Bien, tiro Tiro ¿Dónde está? De acá Puse Si está grabando esto ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Dónde está? Con cuidado Con cuidado esto Son cerámicos Son cerámicos Voy a la otra vez 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 Gracias. Bueno, llevo allí todo la tierra. Vamos a ver que se pueda soldar aquí. Estamos. Ya. Falta las bobinas y este capacitor que está como de lado. Y los transformadorcitos y una bobina más ajustable. Ya. Que sueño tengo. Estoy cansado. Ay. Y si dejamos para otro día esto. No sé. No creo que termine. Alcance a terminar. Estoy cansado. Y no. No creo que terminemos todo completo. En una sola. En un solo video. Pero bueno. Hasta cuando me quede dormido. Voy a seguir. Un rato más. Eh. Ahora las bobinas. Eh. Se hacen con alambre 05. Que no sé dónde tengo. Acá. Acá. Aquí tengo mi carretito de alambres. Para bobinas. No. Este no es 05. Es 08. Entonces. Este no es. Este no es. Este no es. Este sí es. 08. Ah. no, este es de 1 este de aquí, esta por acá, si, este es el 8 entonces, aquí calculando más o menos es un centímetro hacia abajo, largo lo que dan los hoyitos que es bueno aquí tengo las medidas, las voy a dejar en el plano, pero no es nada crítico incluso fíjense en esta bobina que está toda chueca y está aquí está pelado porque aquí se toma la antena, en esta derivación entonces, ya, yo sé que no es tan crítico estos valores así que se puede, se puede tener como 1,5 centímetros para abajo es un centímetro aproximadamente me pasé por ahí ya, ahí, al ojo nada crítico no es valor, ningún, ningún valor exacto, ni nada he hecho variaciones de esta bobina y y no y no, no, no no hay mucho cambio más que ajustar otra vez nuevamente los capacitores si modifico la bobina un poco pero eso es todo no va a haber más sensibilidad, menos en variar un poquito el valor el largo estas son bobinas de sintonía bueno, esto se va a ajustar más acá, más la sensibilidad estoy tratando de hacer coincidir los hoyitos los hoyitos que tengo eso es lo que tienen que coincidir pistola de ahí entonces, ¿cuál era? ¿dónde? ahí este se saca el esmalte y se enchufa en la placa y no entra pero, para eso tengo este pedacito de broca que tengo acá está quebrado está quebrado centrado ya vamos a ver vamos a ver y creo que ahí podría ser quizás no tampoco a ver y entrará la fuerza esto sí falta solo un empujoncito un incentivo un poquito más solo un poquito más ahí te quedaste a ver este acaba acá sí ahí está ahí está eso 3, 4, vi una parte que me falta soldar, esto que no se me olvide no se me olvide 4, 5, lleva una hora y media porque se está quemando esto una hora y media desde que empezamos con esto son poquitos componentes pero cuesta algunas veces ponerlo dar la ubicación y además que me equivoqué con esa cosa por eso es que he tomado más de la cuenta en tiempo ojalá quienes con estos videos mi sobrino aprenda a hacer estos receptores, estos enlaces mi sobrino es el heredero de todo lo que tengo así que por el que estoy haciendo también los videos para que quede un poco de constancia de como se arma se metió bombero, le gusta la electrónica está estudiando computación o algo así sí creo que es computación y a la fuerza le he metido la electrónica tengo otros sobrinos que le hacen un poco de empeño pero no para ellos no a mi otro sobrino le gusta mucho el tema de la electrónica cuando vienen de visita cuando vienen para acá los hago trabajar acá que me ayudan en algunas cosas de electrónica también mano de obra barata aquí falta un componente tengo aquí un capacitor sí esa es la historia bueno y de pasadita también para las personas que quieran hacer este receptor que lo hagan funciona los componentes están todos en aliexpress de ahí he comprado todo no son componentes caros quizás lo más caro que pueda costar 2 dólares o menos es este integrado este es un integrado de audio común que vale 50 centavos puede costar o menos es un pequeño amplificador de audio ya está listo esto falta un capacitor aquí ¿qué es esto? y aquí es donde va la toma de la antena se supone que aquí va la antena direccional no sé la antena externa pero esto va a ir acoplado a un filtro ese filtro va a eliminar las señales que provengan del transmisor de FM porque esto va con la recepción del audio de esto de este receptor va a la entrada de audio del transmisor de FM entonces supone que un transmisor potente no sé por 50 o más de potencia 100, 200, 1000 y la señal del equipo de FM se mete acá se interfiere entonces este circuito o sea este receptor se pone sordo y para que no sea tan sordo se le ponen filtros que eliminen las señales de FM y las y las armónicas que pueda tener para eso es el filtro ya ¿qué estaría faltando? esto y esto y esto sí voy a poner el tiro este capacitor para que no se me olvide porque de seguro se me va a olvidar un microfaradio no tengo así que le vamos a poner 0,1 microfaradio que funcionaba igual tengo o no tengo parece que sí tengo ya pero creo que usaba este a ver ¿dónde era esto? acá un microfaradio sí un microfaradio pero no sé por qué lo reemplacé por otra cosa pero bueno voy a reemplazarlo por 0,1 microfaradio aquí va una pata soltada y la otra va a la espira media espira un microfaradio y Listo, ahora hacer esto de acuerdo al dibujo que hice, ay mi espalda, no está muy claro, estos componentes, estas bobinas, vienen con ferritas y ya vienen con un alambre, vienen creo que como con 30 espiras o más, perdón, tengo sueño, yo utilizo este mismo alambrito, que es muy delgado, me voy a poner esto para poder ver todo, porque ya veo muy mal, muy poco, voy a desarmar una patita que no sé cuál es esta, esta es la que viene de acá arriba, es como la última espira, se la saco con cuidadito, con cuidado dije, y la tiro para, y voy desarmando, ahí está, y la voy desarmando, esta va a ser, t1, t1, no, porque aquí puse t1, ah, claro, transformadores, ya, t1, 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 si, esto va a ser t2, que va a ser, ah, donde está t2, no, aquí, no, tampoco, ¿dónde se escondió este t2? ya no veo bien, esto está, el t2 está aquí, creo que es esta, sí, es esta, y son 6, 7, 6, no, dije, este era t2, sí, 7, 7, 21 espiras, 21 vueltas, mañana, no, pasado mañana, no, mañana viernes en la noche, o en la mañana, ya no me acuerdo cuando me dijo, mi tóxica, la, o sea, el primer día después de que le haya dado el COVID, eso ya fue hace tres semanas, no hemos visto por video, hemos conversado todos los días, pero, no la había visto porque, tengo que cuidarme, no sé cuántas piras tiene, llevo varias, no las, no las conté otra vez, queda la última capa, esta bobina lleva capas, viene al surco, esta es la primera, la segunda, la tercera, y para arriba, entonces, la de más abajo, son, siete espiras, la que siga son siete más, y la de más arriba, otra siete, y de ahí se baja, se hace la derivación, a la patita, que va soldada la placa, este mide como un kilómetro, ya llevo más de un metro, del lembrito muy delgado, y creo que llegué, aquí no entiendo nada, hasta por debajo, ya, entonces, una, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, y me subo a la otra, una, dos, tres, cuatro, cinco, cinco dije, seis, siete, una, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, y hago la derivación, a la pata que está aquí, que no existe, pero lo voy a sacar de acá, y, ¿dónde la pongo? Chuta, acá, con cuidadito, porque esto se rompe, y, ¿dónde está? Entonces, tiro por aquí, le doy una vueltecita, ahí, te quedaste llenando, aquí le doy unas vueltas, para soldar encima, y, como es tan finita la capa que tiene de esmalte, se va a derretir con la temperatura, derrítete, y, Y ya. Y ya. Y ya. Ahora mido la continuidad. De esta cosa. Si. Está bien. Dos ohms. Entonces esta. Iba aquí. En esos. En esos dos pines. Como era esto. Acá. Y no quiero entrar. Porque me quedo. Un poquito más cerrado. Pero. Nada que un buen empujón. No puedo hacer. Creo que ahí. Si. Eh. Sondar y medir al tiro esto. Ya. Ya. Queda bien. Ahora la otra. Que es esto mismo. Pero estas son. También tres capas. La primera capa. La de más abajo. Seis espiras. Siete. Y luego seis. Eh. 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 Si. Son diecinueve espiras. Y dos espiras. En el otro lado. Entonces aquí bien. Necesitamos. Dos patitas más. Dos pinches patas. Eh. Cuál es el que gira acá. Este aquí. Creo. Así. Este hay que sacar. Voy a sacar la ferrita. Voy a intentar sacar la ferrita. Para. Desarmar más rápido. El alambre. Es. Es aquí. que paso aqui esta molida ese pedacito de plastico claro bien entonces esto tiene una direccion que no me acuerdo y no la noté pero las otras si les... ah aqui esta la direccion entonces estoy viéndolo desde arriba empieza empiezo con aqui voy a sacar el tiro a la de aca y lo voy a poner al lado para no perderme porque se van a usar cuatro patitas esta no la voy a sacar voy a poner el tiro dos alambritos que hayan por aqui y que sean mas gruesos y usarlos de patita uno y dos uno y dos esta 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 empezaba la uno esta borrada esta mala ah porque ya hay una expire aqui creo se tomo por aca y se dio la vuelta ya hay una 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 dos tres cuatro 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 cinco seis me subo un espacio y seis una dos tres cuatro cinco seis siete tres me subo un espacio uno dos tres cuatro cinco chuta me perdí seis creo que esta es la seis si parece ojalá que sea la seis pero no me acuerdo creo que esta es la pieza mas complicada entonces aqui termino empezamos aqui uno o dos es asi se gira y esta empieza desde se amarra aqui donde queda el alambre aca casi no lo veo es muy finito ya ya entonces ay creta como era ya voy a soltar el tiro este la que no se me mueva es un y un can un 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 que el cautín no se golpea porque se puede quemar la extensión de está calentito está la resistencia al rojo me imagino y los golpes entonces como la toma estoy perdido y aquí están todos todos ahí y está empezado aquí en la primera en el primer espacio ahí se me salió ahí sí entonces acá son dos espiras 1 y 2 creo que son 2 y medio a ver lo hice mal 1 2 ahí sí 6 en la patita ahora mido 2 ohms tiene esto esta es la de dos espiras 05 y la otra tiene 19 o 1,6 esta debe estar caliente por eso aquí marca menos quiero marcar mucho menos 0,2 ah pero esto creo que puedo medirlo ahí o no no hay que medirlo ahí o no no dicho nada son 0,2 que hay que restar 0,5 0,3 Y esto es la misma historia 0,4 O sea, 1,4 Ahí está La del 6 son las espiras La de dos espiras Que venía haciendo esta Ahí Y en esta placa La entrada está acá Son las 19 Ahora el extremo son las de menos espiras Entonces estoy haciendo acá ¿Cierto? Capacito la tierra Sí, aquí es Y esto no coincide Pero Se hace coincidir Con cuindito Para no romper nada Ahí está No está frita Aquí está Ahí está Ahí estaría Se solda esto Y se mida Toda la placa Con respecto a tierra Para saber si quedó Alguna resistencia Tocando La tierra Por el otro extremo O por el otro lado Son las Casi las 6 de la mañana Estoy un poco tiritón Sí, tengo el pulso medio malo Ya Entonces mido Para saber si Hay algún cuete Con respecto a tierra Mejor un pitido Y la otra Es esta Y ahora voy a medir Todas las pistas ¿Eso es tierra? Sí, parece que sí A ver Lentes ¿Dónde están? Esa cuestión Un integrado Esta pista Esa es tierra Eso es nada Que no mide Aquí está Ah, en la espira O viene aquí De acá Entonces se tiene que medir Esto también Y esta creo que igual Sí Esta no Esta tampoco No Sí Respira Esto no Sí No 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 dije Ah, paso a llevar ahí Si Eso es esta Tierra Eso es tierra Aquí hay dos cosas Quiero aquí Quiero ahí Eeeh 103 Acá hay dos más Ah, no Porque es la Ya Faltaría ese componente Nomás Y estaría lista Esta placa Eeeh Se puede poner Integrado O puede poner un oscilador Y lo probamos Pégate Entonces Esto funciona De la siguiente manera Tengo mi PLL Que le induce la señal Ya Se me había Descargado el teléfono Y no tenía el cargador a mano Así que Bueno Terminé de armar la placa Y Eeeh Son de todas las piecitas Eeeh Creo que había quedado En la bobina Lo último Que no se vio en el video Fue que no tenía Puesto los integrados Aquí ya están puestos Ahí se ven Tl071 Para el audio Y LA1235 Que es la radio El receptor Ahora Falta Eeeh Para que esto funcione Tiene que haber un PLL Un oscilador Eeeh Bueno La frecuencia De enlaces Que son 300 400 Megas Eeeh Voy a Como no tengo oscilador Y ya no alcanzo a hacer uno Porque me estoy quedando dormido Voy a utilizar Mi Generador Osea Mi analizador De antena Eeeh Esto también genera una señal Enciéndete ¿Cómo se enciende esto? Ahí está Voy a Bueno Estaba ajustando Una antena de enlace En esa frecuencia Así que Para Voy a utilizar Eeeh La frecuencia De 310.7 Esta va a ser La frecuencia Del oscilador Y este Eeeh Y El El Termisor De enlace Debería estar La frecuencia 310.7 Porque Esta frecuencia Del oscilador Más La frecuencia De esta placa Del recepta Del receptor Está Trabajando A 10.7 Mb Según este cristal Este filtro Oscilador No sé qué cosa es Y Bueno Hay que hacer eso La frecuencia Del oscilador Más la frecuencia Del receptor En este caso Esta plaquita Entonces yo tendría Que transmitir En la frecuencia De 310.7 Para eso Voy a utilizar Un 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 generador De Voy a generar Una señal En Esa frecuencia De 10 Punto Hay 310.7 Voy a esperar A que esto Encienda Voy a poner Mi teléfono Aquí Por mientras Se demoran En encender Un poco Por mientras Voy a preparar Esto Esto Tiene Una salida De audio Y Una Salida Para conectar Un instrumento Que es Para Un instrumento De ujo Que es Para ver La sensibilidad En la recepción Entonces Voy a Buscar Un instrumento De ujo Y Mi parlantito Que tengo Para hacer Pruebas De audio Y Esto Lo vamos A soldar Un instrumento Lorita Tudo Aca Dispositiva Del otro Extremo Y acá voy a conectar con unas patitas, ya no tengo paciencia, estoy muy cansado, voy a soltar unos cablecitos para conectar a la placa, voy a usar un pedazo de este cable, esta va a ser la función del oscilador, del PLN en realidad, y creo que va a ser suficiente, no he hecho la prueba pero me imagino que debiera funcionar, porque recuerdo que yo solamente utilizaba en el PLN la señal del oscilador, no amplificaba la señal del oscilador y andaba bien, incluso sin esto ya debiera estar recibiendo señal, acá con el instrumentito, positivo ya, no quiero quemar porque ya estoy, estoy quedando dormido, bueno no tanto como quedarme dormido pero si estoy hablando medio raro de puro cansado, ya entonces esto, que se queda aquí, y este también, a mayor señal debiera moverse más la aguja, vamos a hacer esto aquí, que se quede quieto por favor, no quiero pelear con nadie, aquí vamos, ah, voy a alimentar esto, y ya debiera haber audio, que puedo, esto se alimenta con 12V, 12V, ya debiera tener audio acá voy a conectar esto aquí este es negativo y este positivo el de acá si no sé si alcanzan a escuchar si ya, entonces tengo 300 megas más 10.7 entonces en mi en mi equipo de acá en este alcanza a tomar aquí en esta frecuencia en este debiera tener 300 más 10.7 300 10.7 entonces esto le digo frecuencia 310.7 310.7 megahertz y ahí debiera estar recibiendo será que no le tengo antena ahora le voy a poner una antenita a este perrito que está aquí ya y ahora sí ah porque falta la antena de acá otro perrito otro perrito otro perro pinche perro no se escucha nada ah porque quizás falta señal de hay que sacar de acá y así le voy a poner un toblecito ahí está ahí está entonces la antena esto va a ser la antena entonces ya está recibiendo y ahora lo que tengo que ver según los ajustes la mayor sensibilidad entre por ejemplo esto y este voy a bajar la señal de mi transmisor de enlace para ir ajustando más la sensibilidad ahí ya está voy a bajar más la señal en este momento estoy emitiendo con menos 53 dbm entre más chiquitito este número menos señal va a tomar y la señal piloto está por aquí aquí la puedo cambiar 1500 y la sensibilidad acá nivel de RF menos 54 menos 55 pero esto debiera para medir bien debiera estar esto conectado directamente a la entrada y ahí se abría no sé en qué parte quede pero bueno ahí puse el cable de la antenita apoyado en el en el cargador del teléfono el cable del cargador otra vez se me apagó el teléfono debe ser porque no tengo carga o no tengo memoria no sé pero había quedado en que estaba ajustando la la no me voy a a poner esto estaba ajustando los niveles de de sensibilidad para recibir mejor el transmisor de enlace se supone que vendría siendo este equipo este monitor y qué más mañana creo que voy a hacer el transmisor o sea el el oscilador utilizando este circuito que también está en el foro que es el PLL y que es para un transmisor de FM voy a hacer solamente la parte del oscilador el PLL el PIC para que me controle la frecuencia de los 320 y tantos megas que llegue a este circuito 327 megas y la parte de la energía creo que lo voy a dejar hasta aquí nomás porque ya me estoy tengo como un dolor de cabeza ese porque no he dormido mucho pero ya está funcionando tengo bastante señal con menos 55 dbm como decía antes debiera estar esta señal que es la salida debiera estar conectado directamente a la entrada del a la entrada de la antena pero aquí también va a ir a otra etapa quizás más adelante que va a ser un filtro para eliminar las señales de FM que eso hace que el receptor se ponga menos receptivo más sordo ahí estoy con menos 65 menos 69 menos 70 y ahí se pierde pero si yo conectara la antena de esto directamente con el transmisor o sea con el monitor de servicio ahí podría haber bueno me falta todavía la tierra a ver el cablecito de tierra para unificar tierras a ver si se toma mejor señal falta un perrito menos 74 dbm menos 80 algo se escucha pero bueno pero bueno puedo quizás ir ajustando un poquito más acá no se ve que la señal se pierde ahí se perdió se podría hacer un amplificador con el mismo filtro bueno todo esto dentro de una caja va a tener mejor mejor recepción y si lo cambio de frecuencia a ver voy a sumar 10 MHz si sumo 10 MHz acá en el oscilador o sea en el transmisor de enlace también debía tener 10 MHz más frecuencia 10 creo que a mayor frecuencia hay mejor recepción voy a sumir otros 10 a ver voy a ajustar ahí la señal de RF estoy en menos 77 menos 80 menos 83 a ver si quiere más ajuste esto no parece que no ahí es y quizás esto un poquito no esto ya está ajustado se puede dar un poquito más de sensibilidad a esto con poniendo quizás unos capacitores a tierra en ciertos lugares para a ver vamos a la prueba si poniendo un capacitor en en alguna parte del circuito en la etapa de la en la entrada puede que haya mayor sintonía o amplificación no hay bajar la señal no hay nada bajar la señal ahí sube la señal pero es puro ruido se puede dar un poquito baja nada se pierde y si no baja nada se pierde se pierde No se pierde la señal No, creo que por más que haga cosas no va a tomar mejor señal Pero bueno, ya al menos se ve que funciona el circuito Y para que lo haga con confianza porque ya está funcionando, está probado Y bueno, eso A ver, menos 84, menos 90, menos 95, ya se pierde toda la señal Menos 95 decibeles ya se pierde Menos 91, algo se puede escuchar Pero bueno, esto puede mejorar porque tengo, imagínense La señal la estoy tomando con un perro directamente a la entrada de la antena que vendría haciendo acá La tierra la estoy haciendo con otro perrito hasta acá, hasta chasis Entonces, todas esas cosas Tiene que estar con cable coaxial como corresponde Para tener buena referencia y ver cuánto es la sensibilidad que da este circuito Así que sería todo Y mañana quizás siga haciendo el resto de la parte que vendría haciendo el PLR en una placa Una placa sola Después esto lo montamos en una cajita Pongo conectores y vemos realmente la sensibilidad de este aparato Si es que requiere un preamplificador, filtro, filtros notch, etc. Eso, adiós